Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que viene ocurriendo en Miraflores de acuerdo además a lo que están indicando algunas obras, algunas constructoras que muchos trabajadores no pueden realizar las obras que ya tenían permisos por una ordenanza municipal. Para que nos explique de este tema y qué es lo que está sucediendo, estamos con el señor José Espantoso que es presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cintia, por la invitación. Y explíquenos eso, que están denunciando muchas constructoras que no pueden seguir con las obras, muchas empresas inmobiliarias por esta paralización que se les ha colocado. Sí, correcto. Mira, todo nace a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que se dio en julio de 2023. El Tribunal Constitucional en realidad dijo dos cosas muy interesantes. Primero, marcó las competencias que tenían tantos los municipios provinciales y el Ministerio de Vivienda. Siempre estamos hablando de vivienda e interés social. ¿Qué dijo el Tribunal? Dijo que en materia de zonificación y alturas le compete, son competencias de las municipalidades provinciales, no distritales. Y en materia de todos los otros temas, digamos, de densidades, de número de estacionamientos, tamaño de departamentos, etcétera, le corresponde en su rol promotor al Ministerio de Vivienda legislar. Pero dijo algo más importante aún. Hubieron dos numerandos, el 142 y el 143, donde dicen que no tenía efectos retroactivos. Entonces, las municipalidades, ciertas municipalidades, principalmente hoy la de Miraflores, porque también había otras municipalidades que también hubieron ciertas paralizaciones, como fue Surco, San Borja, pero que en diálogos con los alcaldes, digamos, se pudieron ir subsanando los problemas. Pero Miraflores sí, digamos, tomó algunas particularidades que como empresa privada no se vieron bien. Además, dándote a conocer, a ti y a tu audiencia, de que la inversión inmobiliaria privada en el país, en el año 2022, fue la segunda más importante después de la minería. Entonces, es un sector que, como todos sabemos, reactiva la economía. Entonces, ponerle freno a la inversión inmobiliaria, de alguna manera, es jugarla en contra al país. ¿Y qué está pasando hoy en Miraflores para que pueda contárselo al público? Cuando se da esta situación, lo primero que hacen es sacar una ordenanza en julio, donde dicen que quieren paralizar, y esto lo quiero precisar bien, porque hemos visto al alcalde en ciertos medios periodísticos y también a algunos asesores del alcalde, hablando que solamente tienen paralizados cinco proyectos. Y para nosotros faltan a la verdad, para nosotros. ¿Cuántos son? Porque en realidad él está tomando en cuenta aquellas obras que ya están en construcción y que las ha paralizado. Pero eso no queda ahí, porque hay muchos inmobiliarios que han comprado terrenos, que han querido avanzar con sus proyectos para seguir aprobando, que les asiste la seguridad jurídica, porque eran leyes que se dieron en el 2018, que estaban vigentes cuando se aprobaron, y que hoy paran. No solamente se paran obras, se paran proyectos. Entonces, nosotros consideramos que eso es un freno a la inversión privada. ¿Y en total cuántas son? Entre obras que ya comenzaron y que tienen todo para ya comenzar. Y ahí tendríamos que dividir en dos grandes rubros, te diría yo. Lo que se ha llamado vivienda de interés social, que para nosotros debería llamarse vivienda asequible, la propia municipalidad, cuando el alcalde dice, y sus asesores dicen que son solamente cinco obras, la propia municipalidad en su página web, cuelga un documento donde dice que son 16 proyectos paralizados. Estos solamente empezaron en 60. Cuando nos juntamos con el alcalde en julio, cuando se daba esta primera ordenanza, habían 60 proyectos comprometidos con temas de revisores urbanos. Y si bien es cierto, el Tribunal Constitucional dice que se puede revisar caso a caso, no es algo nuevo. Las municipalidades siempre pueden revisar el caso a caso, pero no pueden nunca paralizar. Primero tienen que investigar, decirle al ministerio, señores del ministerio, los revisores urbanos han cometido tal error, verifique usted, y después en todo caso al ministerio le das la razón, para. Pero no pueden paralizar por paralizar. ¿Y cuál es el argumento que dan ahí para paralizar estas 16 obras? Ninguno, ninguno, ese es el tema. ¿Solo las paraliza por qué? Simplemente dicen, quiero revisar, o sea, voy a revisar el expediente, y mientras tanto no permiten seguir avanzando con las fases que tiene un proyecto, que por ejemplo es aprobar un anteproyecto, sacar tu licencia de obra, construir, dar desconformidades de obras, etc. Entonces, acordémonos también que cuando uno ya está en la fase, digamos, de proyecto, y saca una licencia, ya hay clientes que han comprado. Claro. ¿No es cierto? O sea, el alcalde no solamente está jugando en contra con sus vecinos, sino con sus futuros vecinos, porque hay clientes que ya están pagando las cuotas hipotecarias de estos proyectos, hay trabajadores de construcción civil, o no hay, el empleo ha caído porque la inversión formal privada en general se ha paralizado, es un año duro para la economía del país, la construcción ha caído 8.6% en el año 2023, y hay un freno en los trabajos de los trabajadores de construcción civil, que de alguna manera le juegan contra. Entonces, eso solamente, estos proyectos que hablábamos, perdón, aparte de mí, solamente redondear la idea, eran estos proyectos 16, son de vivienda e interés social. Pero ahora en enero del 2024 saca otra ordenanza, donde también ya no va solamente con estos proyectos de vivienda e interés social, sino también van con los proyectos CEPRES, que son proyectos que son, de alguna manera, con condiciones de edificaciones sostenibles. Es decir, para conseguir ahorros de agua, electricidad, y ser proyectos sostenibles, que es lo que se habla ahora. Y ahí habían unos parámetros edificatorios que te dan algunos beneficios. Bueno, las personas que compraron, los inmobiliarios que compraron terrenos, digamos, y están en proceso de aprobación de proyectos, ahora saca una nueva ordenanza donde no reconoce esos parámetros urbanísticos. Los anteproyectos que se han aprobado con estas ordenanzas... Con lo que compraron. Con lo que compraron, ya no se quieren reconocer. Y también, dicho por la misma municipalidad, habla de 100 casos comprometidos de empresas. Entonces, esto, por supuesto que nos preocupa, porque le va a causar un freno a la inversión privada en el distrito y, en general, a nivel país. Y además, creíamos que nos precise, porque al leer sobre el tema, en medio de este proceso de las paralizaciones, que evidentemente ustedes han alzado su voz de rechazo, hay otro tema, que los que sí quieren seguir construyendo, tendrían que aceptar el error, y además se habla de un donativo. ¿Nos puede explicar eso? Sí, esa es, digamos, la última. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Por supuesto que nosotros rechazamos esta ordenanza que ha sacado el alcalde, que lo que trata de decir es esto. Habla de una sustitución, ¿correcto?, dando una contribución. Lo quiero explicar más fácil. Lo que les está diciendo... Pongámosle al televidente, ¿no? Una inmobiliaria. Detiene la obra. A la inmobiliaria, que ya está paralizada, está paralizada hoy día la obra, le está diciendo, hablando en fácil, es o pagas o quiebras. Porque hay mucha inversión comprometida, hay muchas inmobiliarias que tú le paras una obra cuatro o cinco meses, tiene responsabilidades con los bancos, con sus clientes, ¿correcto? Y entonces se ven, lamentablemente, digamos, como un tufío de extorsión. O tú pagas y yo te dejo continuar y puedes continuar la obra. Entonces, es un mecanismo que se ha dado, que nosotros, por supuesto, ya tenemos informes de dos estudios, lo más importante es en Lima, lo hemos compartido con los asociados y nuestra posición como gremio, por supuesto, es que no se acepten este mecanismo porque nos asiste la legalidad. El Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, que ya tomó conocimiento del tema, y esto es como una premisa en tu programa, ya fue admitida la demanda del defensor del pueblo para que el tribunal pueda pronunciarse respecto a estos, digamos, arbitrariedades, estos abusos para nosotros que está cometiendo la municipalidad frenando la inversión privada. Y como te digo, no solamente es la inversión, sino poniendo a las familias que han comprado el sueño de la casa propia, ya vienen pagando sus cuotas hipotecarias y hoy día no tienen una fecha de entrega de los departamentos. Porque te venden el departamento en maqueta, que es la realidad de muchísimas familias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pagar o cómo se calcula este monto, que es lo que llama muchísimo la atención, en medio, además, de la ordenanza para paralizar la obra? Porque lo que nos cuenta que viene ocurriendo es que hay obras paralizadas que les dicen porque está en observación tu expediente, no saben el motivo aún por cuál se las paralizan solo porque está en observación, pero si quieres continuar, tienes que, ¿qué cosa hacer? ¿Pagar qué cosa? Pagar una contribución en la municipalidad. Así lo han denominado, ¿contribución a qué? Es como que lo que hacen es, digamos, que si el parámetro, acuérdate que hay una ley vigente donde se aprueba, digamos, voy a suponer, una altura de 15 pisos. Pero el parámetro, digamos, municipal, antes de la ley te daba 10 pisos. Entonces, ellos dicen, como no reconocen esta ley, que en realidad estaba vigente y es la que no quieren, digamos, dicen, estos 5 pisos los calculo de una manera, yo los debería de demoler. En lugar de demoler, págame esta cantidad y te dejo seguir trabajando. Pero lo que no entiende el señor alcalde y lo que no entienden sus asesores es que les asistía perfectamente la legalidad porque los proyectos se han construido bajo una licencia de construcción perfectamente emitida por las municipalidades. Es más, una de las horas paralizadas, la licencia de construcción se ha obtenido en el periodo de este alcalde. Entonces, hoy las inmobiliarias, la asociación ha presentado una demanda ante el Indecopi por barreras burocráticas y el Indecopi ha fallado a favor de la asociación. Hay inmobiliarias que también, el caso de la inmobiliaria B&B ha presentado esta misma demanda ante el Indecopi, ha ganado también, han reabierto las obras y ya no solamente el alcalde y sus asesores van no solamente ya en contra de los vecinos, de las inmobiliarias, los trabajadores, sino de las instituciones porque no respeta lo que dice el Indecopi y ha obligado a paralizar nuevamente la obra. Y te cuento otro caso que creo que va a sentar un gran precedente es que una inmobiliaria, lo puedo decir con nombre, Abril, ha presentado ante un juez constitucional el mismo tema y ya ganó. Entonces, ahora sí, un juez constitucional es un juez que vela por los intereses justamente de la Constitución para el ámbito personal, privado de las empresas. Y además que ya habían... Y ahora sí, ya no le ha quedado otra alternativa a la municipalidad que reabrir y aperturar, por lo menos entiendo que de estas obras paralizadas que habían cinco y obras en construcción, han reabierto dos de estas obras. Claro, porque además los fallos nos están favoreciendo. Vamos a ver, por supuesto, qué es lo que dice el municipio al respecto, por qué sigue tomando esta posición, porque como bien lo viene explicando, además es una cadena que involucra a muchísimas personas. A muchísimas personas. Y termina con el ciudadano. Tal cual. Que ha comprado un departamento en maqueta y que sigue aportando también a su crédito hipotecario. Muchísimas gracias, señor, por estar con nosotros. Estábamos con el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, el señor José Espantoso. Gracias por venirnos a explicar el tema.